Ae, ae, ae Rumba, rumba pa' bailar 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 Ae, ae Rumba, rumba pa' bailar 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 ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! Rumba, rumba pa' bailar 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 Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar 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 Ae 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 Rumba, rumba pa' bailar 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 Ae 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 Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 Rumba, rumba, pa' bailar Rumba, rumba, pa' bailar Rumba, 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 pa' bailar 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 Rumba, 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 pa' bailar Rumba, rumba, pa' bailar Rumba, 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 pa' bailar Ae Rumba, 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 pa' bailar Rumba, 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 pa' bailar Rumba, 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 pa' bailar Rumba, 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 rumba Rumba, rumba pa' bailar 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 Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar 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 A-E-E-E-E-E-E-E Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba. rumba, 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 rumba Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Rumba, rumba 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 pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh! Rumba, rumba pa' bailar 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 Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar 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 Ae 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 Rumba, rumba, pa' bailar 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 Rumba, 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 r Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba Rumba, rumba pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Rumba, rumba 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 pa' bailar Rumba rumba pa' bailar Rumba rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba rumba pa' bailar Rumba rumba pa' bailar Rumba rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Ae Ae Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar 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 Ae 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 Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Rumba, rumba pa' bailar! ¡Rumba, rumba pa' bailar! ¡Rumba, rumba pa' bailar! ¡Rumba, rumba pa' bailar! Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar 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 Ruma, ruma, ruma pa' bailar 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 Ruma, ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ruma, 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 ruma, rumba, ruma, ruma' ruma pa' bailar Ruma, ruma, ruma pa' bailar Rumba, rumba 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 pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! Rumba, rumba pa' bailar 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 ¡Suscríbete al canal! Ruma, ruma pa' bailar Ruma, ruma pa' bailar Ae 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 Ruma, ruma pa' bailar 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 ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Ae 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 Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba, 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 rumba pa' bailar 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 Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Ae Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar